Mi gente de Benevision.com, nosotros somos Ken y Tony, el Máximo Dúo. Y bueno, lo que no me gusta de la Navidad son los fuegos artificiales que son bastante peligrosos, los que están arriba sí me gustan y lo que más me gusta es cantar gaita con mi familia. Bueno, a mí lo que más me gusta de la Navidad es el compartir con toda la gente, con la familia, y lo que no me gusta es que obviamente no está toda la familia reunida y siempre falta algún miembro y pues me da un poquito de melancolía y es como la parte triste de la Navidad. De resto, me encanta la Navidad. ¡Feliz Navidad! Hola mi gente, nosotros somos Gustavo y Rey, los nenes. Gustavo, cuéntame algo que te guste hacer en Navidad, algo especial que la gente quiere saber. Bueno, siempre me, de hecho a todos creo que nos gusta compartir con nuestra familia y pasar una cena agradable. Nos gustaría también que a esta edad todavía nuestros padres nos den regalos, creo que sería lo más bonito. ¿Y tú? Bien. Bueno, yo le quito la manzana a la ensalada de gallina, no me gusta. ¿Tampoco le gusta la yaca ni el pan de jamón? La yaca con todo, con todo lo que venga. Gustavo y Rey, esto es Benevision.com Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Abel de Calibú y les vengo a comentar muchachos. De verdad, bueno, a mí lo que no me gusta de las Navidades siempre es lo bonito que queda atrás, ¿no? O sea, los recuerdos y todo eso, lo que deja el año viejo. Y bueno, lo que me gusta, bueno, la fiesta, comer, los regalos y estar con la familia. Bueno, a mí lo que no me gusta de las Navidades cuando yo era pequeño, por ejemplo, era que yo de repente al niño Jesús yo le pedía algunas cosas como muy costosas y yo creo que me traía otras cositas, pero menos de lo que yo pedía. Entonces esa es la cosa como medio triste que es mi recuerdo. Y la cosa bonita de las Navidades para mí es, bueno, comer a yaca. Yo creo que ya estoy empezando a comer a yaca, pero ya en enero comienzo la dieta, que es una de las cosas que me gusta a mí en diciembre. Lo que me gusta es que no sale show y lo que no me gusta es que no puedo compartir con mi familia porque casi siempre recibimos el año en un show, es así. Bueno, lo que esperamos es que Santa Cruz nos traiga los regalitos por lo menos, este 24. Y mucha alegría y mucha diversión que nosotros Calibú le damos para toda Venezuela y con mucho cariño a través de Benevision. Nos queremos mucho. Calibú. Calibú.